Describe lo que fueron esos primeros 5 episodios de una pelea muy competitiva porque ya al final vino en el sexto. La verdad que como lo pronostiqué al inicio de que se presentó esta oportunidad con Baez, Baez es un peleador bastante fuerte. Siempre nunca lo quise dar por menos. Me preparé bien pero se complicó de más, se complicó de más. No lo encontrábamos, era muy complicado pero al final gracias a Dios se le dio el resultado. I expected a fight like this. I never underestimated Eduardo Baez. I always knew that he was an excellent fighter and the fact that he hit pretty hard. And it was a lot more complicated than I anticipated but then came that shot and I was able to finish him. Describe lo que fue ese knockout y la mano con la que lo terminaste. Describe the finishing shot but also that left hand which bothered you. No lo tengo muy bien hecho pero me salió muy bien. Look, that's a very Mexican punch. It comes with my blood and you can see. I don't throw a perfect left hook like you're used to seeing but this one came out perfect for me and you saw the result because not many guys can take that shot. The weight cut. How much did it affect you and the layoff when you come into this fight? ¿Qué tanto te afectó el tener que dar el peso y los 10 meses alejado del ring? Sí, creo que fue parte de lo que se me complicó. El tiempo fue el ring fue bastante, mucho tiempo más bien. El bajar de división nuevamente después de la ausencia también me costó bastante y creo que fueron factores importantes para que esta noche fuese un poco más complicada. No sé, la verdad quiero descansar un poco de esta preparación tan larga y de esta velada y vamos a platicar todo el equipo. Creo que tenemos un poco de tiempo para pensarlo, para meditarlo, checkar opciones y pues de ahí designar que puede venir para mí en 126 o 130. I want to enjoy this moment. I want to enjoy this victory and rest from what was a long, hard camp and a weight cut but I think I'm going to sit down with my team and we have a lot of options so I'm going to weigh those options, see what's best and then we'll make our choice. Joe, we'll send it back to you. Thank you very much. Very obvious option. Go to 130 pounds. You've got Shakur Stevenson there, possibly Oscar Valdez. He said, I don't throw a perfect left hook, but it's perfect for me. Was it ever? And it was the end for Eduardo by a short break. We'll wrap things up for San Diego.